¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, bueno, estuve desaparecido un tiempo, la verdad. Bueno, la verdad, sí, estuve desaparecido como por casi 200 días, casi un año, por ahí sin subir video. Creo que el último video que subí fue algo de la Champions o modo carrera, no estoy tan seguro que fue el último que subí. Pero bueno, esta vez quiero retomar de nuevo la actividad aquí. Estoy ocupado, en realidad trabajo, tengo bastantes proyectos aparte de esto, pero quiero retomar esto. El otro día me llegó un comentario en el canal que era acerca del modo carrera. Realmente eso me hizo activar el chip del modo carrera de nuevo. Por eso ahora que ya se está terminando, se está muriendo el FIFA porque ya se está terminando la temporada. Tenía pensado crear mi modo carrera express con algún equipo humilde de la Premier. Y durante días he estado pensando qué equipo de la Premier puede ser, qué equipo puedo realizar el modo carrera. Y justo la anterior semana jugó el Manchester City contra el Coventry City en las semifinales de una copa doméstica ahí de Inglaterra. Y me llamó bastante la atención el equipo porque había llegado a semifinales. Y también me llamó bastante la atención porque el muerto de Anthony les realizó este gesto a los jugadores de la segunda división. Cuando literalmente el United estaba ganando 3 a 0, el Coventry les empata, se van a penales y les ganan en penales. Así que me surgió esa espinita, me surgió eso, ese asco al United. Es por eso que vamos a empezar el modo carrera con el Coventry, modo carrera express. Así que let's fucking go, amigo. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a descargar las plantillas más recientes. Vamos a buscar un DT real. Según yo, en Arabia Saudí estaba Steven Gerrard. Aunque Gerrard hasta ahora no haya mostrado, por Dios, un juego exquisito. A ver, le tengo esperanzas aquí. Vamos a buscar al Coventry que está seguramente en la segunda división. Este es el equipo con el cual quiero empezar el modo carrera. Le ponemos en clase mundial. Le ponemos duración de 5 minutos. Bueno, no le pongo en Ultimate porque, o sea, domino el FC, pero no soy así el mega crack. Y en temas de posesión financiera, me voy a agregar 10 milloncitos, pero no para hacer fichajes. Porque quiero invertir en los jóvenes. Porque los jóvenes van a ser esenciales en este modo carrera. Bueno, aquí ya tenemos a Gerrard. Primero que nada, veamos el equipo. Tenemos a un Palmer. Bueno, Palmer según Disney. Bueno, primero que nada, como somos un equipo humilde, vámonos con los jóvenes agentes libres. Hay un agente libre que se llama Eric Sánchez, creo. Que es muy muy bueno también. Sube bastante potencial. Y puede aportar bastante al equipo. Luego de eso, hay un defensa central. No es muy alto, pero también tiene bastante potencial. Como es Israel Reyes. Uno que es también mexicano, que es Ruiz, que se llama Marcel Ruiz. Bueno, a ver, hasta mientras vamos a intentar llegar a los primeros fichajes, que serían los agentes libres. A ver, el muchacho, el Eric Sánchez, quiere ser titular, esencial. Démosle 5 añitos. Aceptó 5 añitos. Tenemos solo 17. Hijo de puta, me quiere, me quiere sacar los ojos. El hijo de puta me quiere sacar los ojos, cabrón. Me quiere sacar los ojos, hermano. Me va a dejar sin presupuesto, solo. No, cabrón, no seas malo, oye. No seas malo. Déjanos 40. Puta, se me fueron como 3 millones fichando a un agente libre. A un agente libre. ¡Listo! Estamos aquí de nuevo. ¡Bien! ¡Qué bien, Reyes! ¡Qué buen fichaje que eres, cabrón! Me están violando, muchachos. No me jodas. ¡Ay, de la que nos salvó el portero, amigo! Según veo, nos va a costar un huevo ascender a primera. ¡Estuvo bien, pero ahora no hay que distraerse! ¡Vaya debut, muchachos! ¡Vaya debut, Quenred! ¡Vaya debut! ¡Vaya debut, muchachos! ¡Vaya primera parte! ¡Vaya primera parte! Esta primera parte, lo único que me han hecho es violarme. Literalmente, me están violando toda la primera parte. Lo veo imposible, veo imposible ganar este partido. Nos falta mucho, 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 por mejorar. Muchísimo. No sabía que estaba jugando contra la Brasil de los 90. No sabía que estaba jugando contra la Brasil de los 90. Es que no, es que no me salen ni los regates. No sabía que estaba jugando contra la Brasil. No sabía que estaba jugando contra la Argentina. No sabía que estaba jugando contra la Argentina. Se ha cruzado el disparo pasado. ¡Clarísima oportunidad! ¡Se ganará! Bueno, por lo menos un gol Por el honor de este equipo Por el honor Porque la violada La violada que nos acaban de meter En este partido Es que nos cuesta hasta defender Me disculpo Este pésimo debut es 100% culpa mía Me comprometo a mejorar Me comprometo a mejorar Estoy bastante, bastante bajo Es lo más rando que me acaba de pasar Ahora mismo Me acaban de llevar para La entrevista de trabajo En 10 minutos Creo que iré dejando El modo carrera aquí Hasta Hasta mi letra Bueno, a partir de aquí Continúo yo Soy yo Días después de la grabación Porque bueno Como ya vieron Pasó algo muy, muy rando Cosas que nunca me pasan Pero bueno Así que ahora voy a complementar El video con mi voz Porque al día siguiente Me puse a grabar Únicamente el gameplay Pero sin cámara Sin audio Ni nada Así que de aquí van a verme Solamente comentando Los mejores momentos De lo que fue El modo carrera Así que bueno Luego Continuamos con el segundo partido De la pretemporada Contra un equipo francés Que en realidad No recuerdo Cómo se llamaba exactamente Pero era un equipo De la liga francesa Aquí les tengo que confesar Que este se convirtió En uno de mis partidos favoritos En lo que va de la pretemporada Empezamos tocando el balón Y luego por el minuto 24 Cometeríamos la primera falta En el que lastimosamente Le costaría una tarjeta amarilla A mi defensa Pero bueno Como no todo es malo Luego A partir de esa falta Que nos cobraron Armaría yo Un rápido contraataque En el minuto 26 casi Abriría el balón Para banda Huerta Uno de los mejores Fichajes de lo que va Tiene bastante desborde El tipo Empezamos tocando el balón Un taquito Hermoso Centro al delantero Y golazo amigo Golazo 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 Empezamos El partido Marcando Besito en el escudo Bueno no besito en el escudo Besito al público Pero luego Lastimosamente Minuto 26 Defenderíamos muy muy mal Muy mal Y pasaría esto Nos meterían un gol Horrible Todo por culpa de la pasividad De los defensas Luego al minuto 48 Pasaba esto Tocábamos el balón La estábamos tocando Armamos una jugada Para mi creo que es muy bonita La jugada que armamos Ustedes vean Tocamos el balón Abrimos La dejamos Y golazo Golazo No personalmente me gusta bastante Este gol por la jugada colectiva Que armamos Aquí podemos ver un poco De lo que está hecho este equipo Un poco de lo que está hecho este equipo Muy muy buena la verdad Muy muy buena Pero mira Como me gusta sufrir Soy una persona que sufre bastante Minuto 82 Y miren lo que sucede El extremo Se lleva el balón Como si fuera Nazario Sale mal mi portero Y regalamos el gol Lo que nos cuesta El 2 a 2 en el partido Pero a partir de eso Tendríamos que seguir al ataque Minuto 89 Abrimos a banda Abrimos un muy buen pase Al 10 de nuestro equipo Y un golazo Golazo de cabeza En los últimos minutos Y la celebración De mi 9 Es Oro puro Oro puro En la reacción de mi De mi delantero Es por eso que Para mi son mis partidos favoritos Y para mi como que Marca un poco Lo que va a ser esta temporada Porque dándome cuenta Del partido Siento que Para poder ascender A primera división Tendremos que Hacer partidos Como estos Sufrir Remontar Pero conseguir los 3 puntos Si es que queremos Llegar a primera división Si es que queremos Llegar a la Premier League Siguiente partido Contra La Salernitana Equipo de la primera división Italiana Esto era Realmente una verdadera Prueba de fuego Porque nosotros Al ser un equipo De segunda división Enfrentarnos a uno De primera Iba a ser Bastante Bastante Top Para saber Como íbamos A desenvolvernos Muy buen robo Nuestro delantero Se va solo Al área Y gol Minuto 16 Y empezamos ganando Algo que Tranquilizaba un poco Al equipo Porque veníamos De una derrota Luego un gol En el último minuto Y nos servía Bastantísimo Luego antes De que se terminara El primer tiempo Groight Hace un muy buen Movimiento Cerca del área Sakamoto El japonés Le cometen Penal 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 Indiscutible Luego Huerta Contra Memo Ochoa Mexicanos Remate Y muy muy bien Colocado Muy bien colocado El penal A pesar de que El arquero Me adivine El lugar Al que tiro Gol Huerta Se besa el escudo Besito Señalando Al escudo Esto es muy bueno Para que El jugador Se gane A la afición Y la verdad Por el momento Huerta Está ganándose Mi cariño En el equipo Muy bien tirado Muy bien tirado Pero bueno Nos gusta sufrir Minuto 48 Empezando El segundo tiempo Primeros minutos Del segundo tiempo Pasividad Defensiva De un nivel Increíble El portero Se come el gol Dos a uno Dos a uno Que nos decía esto Que íbamos a sufrir Bastante también En la segunda parte Luego falta Balón al área Defendemos mal Candreva tira Desde lejos Y el portero Se come el gol Se come bastante el gol Tarda bastante Reaccionar Y bueno Esto Haría que Haga un fichaje Luego de esto Vemos que A casi minutos finales Del segundo tiempo Tendríamos hasta Fortuna Con los balones Abrimos para Banda Con Dacilva Milateral Brasileiro Se abre Delantero 9 Sánchez Sánchez Para Palmer Y gol Como te digo Creo que esta temporada Va a resumirse en esto Empezar ganando Nos empatan Y intentar remontar En los últimos minutos Tendremos que ser Bastante más fuertes Defensivamente Para no sufrir tanto Luego minutos finales Empezamos a controlar El balón Lo tenemos En nuestro campo No lo perdemos Hasta que nos piten Ahí sube frío Porque pensé Que iba a perder El balón Mi arquero Y el partido Se terminaría Con un 3 a 2 Y como les dije Anteriormente Este partido Me haría ver Que necesito Otro portero Porque los porteros Estaban ahora mismo En el equipo Se comían Muy muy fácilmente Los goles Así que Necesitaba Un portero Cumplidor No de primer nivel Porque somos Un equipo humilde De segunda división Que no puede Permitirse Fichar A cracks Es por eso Que decidí Fichar A Lavrovich Portero Croata Agente libre 75 de media 23 añitos Esencial 4 años Para que se encuentre En el equipo Y bueno Aceptamos Las ofertas Que nos daba Y finalmente Lo fichamos Por unos 25 mil 21 mil Dólares Semanales Haríamos Unas que otras Ventas Que nos servirían Para Para seguir Reforzando El equipo Vendíamos A nuestro Delantero A nuestro Mediocampista Defensivo Por el que Más dinero Nos daba Lo vendíamos Casi por 10 millones Y luego A partir de esto Vendía un fichaje Top Que es George Ilequena Un delantero Que en verdad Siento que nos va a dar Mucho Y solamente Por 5 millones 5 millones Y vamos a A tener este fichaje Llegaría al equipo Conocería a sus compañeros La presentación Se pondría la camiseta Este es En realidad Un fichaje Que va a hacer Bastante Bastante Ilusión A los A los jugadores Y a la afición Luego empieza La temporada Primer partido De la temporada Bastante importante Empezar ganando Jugaríamos Contra el No estoy seguro Contra qué equipo Pero bueno Ustedes lo podrán ver En pantalla Según la previa Esto iba a ser Un partidazo Según la previa Esto iba a ser Un partidazo Y te doy un spoiler Es verdad Minuto 7 Nuevo fichaje Ilequena Y gol Gol Como les dije Este fichaje Va a darnos Bastante Bastantes Alegrías Corazoncito A la cámara Y primer gol En los primeros Minutos Del nuevo fichaje Está empezando A rendir Muy bien Se terminaría Ya el primer tiempo Sin ninguna Más emociones Y bueno Intentaríamos Afrontar el segundo Con buena cara Pero bueno Nos roban el balón La intentas Entrar Le intentamos Quitar el balón No se lo quitamos Su delantero Se la pasa Remate Mi defensa Regale el balón En el área Y nos marcarían El gol del empate Como te digo Vamos a sufrir Bastante esta temporada Pero luego Minuto 80 Remate Y nos bloquean Pero recuperamos El balón Se la pasamos A Bueno no la pasamos Rematamos Y nos queda servido En el área Y quien daría el gol No Ni más ni menos Que George Y Lequena Nuestro fichaje Que está dando Sus primeros frutos Lo celebra El técnico Lo celebra La afición Y aquí nos damos cuenta Que hicimos un fichaje Bastante Bastante top Para el equipo Luego Minuto 91 Y nos tapan La última oportunidad Nos tapan La última oportunidad Seguimos Seguimos Intentando Rematamos La pasamos Y aquí Estaríamos A punto De marcar Un golazo Con mi lateral Pero se terminaría El partido Y nos quedaríamos Con las ganas De marcar Un tremendo Tremendo Golazo Y bueno Terminando de resumir Los partidos Más o menos Quedaría así Este primer episodio Tengo ya El segundo episodio También grabado Va a ser así Como lo hice Ahora Con mi voz Y comentando El gameplay Porque resulta Mejor en mi horario Realizarlo así Jugar un tiempo Y luego Comentarlo Es por eso Que la segunda parte Seguramente Venga más temprano Que tarde Y esté aquí En el canal No olviden muchachos Dejar su Me gusta Bastante Bastante Importante Suscribirse Suscribirse Que eso es Muy muy importante Muy muy importante Si es que veo Que se empieza A suscribir Seguramente Me empiece A poner Modo más Tryhard En esto A pesar de que Bueno Tenga trabajos Proyectos Todas esas madres Intentaré darle Un enfoque a esto Y continuar Como lo estábamos Haciendo antes Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Este primer episodio De este modo Carrera Medianamente Express Que a mi me hace Bastante ilusión Así que gente Nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chau 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 Chau